Señor presidente, ¿piensa el Gobierno cumplir el acuerdo de investidura que firmó con Compromís hace cinco meses? Evidentemente, sí. Hemos vuelto a la normalidad, a la nueva normalidad, y hemos de mirar el futuro. Y el futuro de esta legislatura pasa, entre otras cosas, por la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Recordemos que aún estamos con los de Montoro y del PP y son especialmente dañinos para los valencianos. Y para la aprobación de los presupuestos generales y para muchos otros proyectos, probablemente les harán falta cada voto, como le ocurrió en la investidura o con los fallidos presupuestos que presentaron. Le cuento esto porque hay un concepto que ustedes están poniendo en circulación con indisimulado entusiasmo. Geometría variable, que viene a ser como una promiscuidad política variable. Y en estas circunstancias excepcionales podemos entenderlo. Somos adultos y lo entendemos todo. Pero queremos saber si geometría variable va a implicar o implicará que ustedes van a cumplir los compromisos que firmaron con otros. Y no por nosotros, sino por lo que representa ese acuerdo que firmamos para cinco millones de valencianos que viven y trabajan en nuestra comunidad. Tenemos un acuerdo firmado que en los puntos cruciales no hace sino pedir que se cumpla la ley. Algo tan elemental como esto. Un nuevo sistema de financiación. Volvemos a la normalidad y, por tanto, tendremos que pensar en cumplir la ley. Nuevo sistema de financiación. Un pacto para que el Estado asuma el 50% de la dependencia. Ahora solo están pagando ustedes el 12% para proteger nuestra agricultura. Para que las inversiones en los próximos presupuestos generales del Estado estén en consonancia con nuestro peso demográfico. Que en la ampliación del puerto haya, se cumpla toda la normativa ambiental. Que la AP7 sea gratuita sin experimentos. En definitiva, normalidad. Por eso, ponemos fecha para reunirnos. Señor Sánchez, esta es la normalidad. Gracias, señor Valdobí. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Por supuesto, encantado de reunirnos con su grupo. Faltaría más. Y también de recuperar los hábitos y los debates políticos que teníamos antes de la explosión de esta pandemia. En el acuerdo de investidura, por ejemplo, y usted ha hecho referencia a ello, pues incluía la cuestión del sistema de financiación autonómica. La ministra de Hacienda ha asumido el compromiso de remitir el primer esqueleto del nuevo sistema de financiación autonómica en el mes de noviembre, en sede parlamentaria. La ministra de Hacienda ha asumido el compromiso de remitir el primer esqueleto del nuevo sistema de financiación autonómica. Gracias.